Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas, anunció que su país reducirá 285 millones de dólares en sus contribuciones al presupuesto bienal del organismo internacional debido a lo que llamó ineficiencia, señalando que era un gran paso en la dirección correcta. Esto se produce a pocos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con recortar los fondos a países que apoyaron la resolución de las Naciones Unidas, rechazando la decisión de los Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. Los recortes afectarán el periodo 2018-2019 y constituyen un cambio histórico en la postura de Washington frente a la ONU.